Viajando para ver aguas a rezarla mi santito Nazareno en Tamporito te regalo mi oración Nazareno en Tamporito te regalo mi oración Por dos mares estás rodeada por tus fuertes campesinos Con orgullo grito al viento de ver aguas indios hoy Voy rezando en el camino por mi gente de Atalaya De calobre, de mariato, de la mesa y de cañaza En Tamporito te regalo mi oración Oh hombre, oh oiga, medalla milagrosa eres tan bella eres hermosa Oh hombre, oh oiga, medalla milagrosa eres tan bella eres hermosa Una isla maravillosa la que llevo en mi memoria En Montijo queda coiba la que guarda mil historias Nazareno en Tamporito te regalo mi oración Sigo rezándote Nazareno por San Francisco Río de Jesús Por las palmas por sonar y también por mi salud Nazareno en Tamporito te regalo mi oración Oh, eso es cosa que me agrada Oh hombre, San Pedro en la colorada Oh hombre, San Pedro en la colorada Oh hombre, San Pedro en la colorada Las palmas de estonar con sus aguas cristalinas No hay ninguna más bonita como Santa Catalina En Tamporito te regalo mi oración Es la cuna del saber, la normal superior Bendice la educación, bendice al educador Nazareno en Tamporito te regalo mi oración Yo he visto cosas tan bellas, unas del colco de Montijo Un beso a los cangrejeros y la podan a sus hijos Nazareno en Tamporito te regalo mi oración Cristo bello destipula San Francisco de Asís Santiago apóstol querido Bendice a veraguas y a mi país Viajando para ver aguas a rezarla mi santito Nazareno en Tamporito te regalo mi oración Nazareno en Tamporito te regalo mi oración Por dos mares estás rodeada por tus fuertes campesinos Con orgullo grito al viento de veraguas indios hoy Con orgullo grito al viento de veraguas indios hoy Voy rezando en el camino por mi gente de Atalaya De calobre, de mariato, de la mesa y de cañaza En Tamporito te regalo mi oración Medalla milagrosa eres tan bella, eres hermosa Una isla maravillosa la que llevo en mi memoria El Montijo que da coiba la que guarda mi